Bueno, sí, me quedó Josécito de apodo ya cuando iba a las carreras de chiquito y bueno, quedó el apodo, ya estamos conocidos así como Josécito. Quedó el apodo, pero ha crecido Josécito. Sí, estamos un poco más grandes y bueno, quedó el nombre, el diminutivo. Qué bueno, qué bueno. José, hablando de... ¿cuántos años tenés? 25 años. 25 años. ¿Y hace cuánto que estás arriba de un karting? Nosotros va a ser 11, 10 años, va a ser 11 años que estamos en el karting. Si bien por ahí los pilotos de karting solían arrancar a edad más temprana, en categorías más chicas, nosotros arrancamos a los 14 más o menos, directamente con los 150. Así que bueno, estamos girando ya hace varios años. Qué bueno. ¿Y cómo fue esa primera vez? Bueno, nosotros íbamos siempre a las carreras con mi papá, íbamos siempre a ver solamente a carreras de autos. Siempre me gustó desde chiquito y bueno, nos hicimos amigos de una gente que corrían, empezamos a ir a todas las carreras. Esa gente le empecé a ayudar, siempre andaba con las llaves, engrasado por todos lados. Y bueno, después armaron una delegación de karting con otro de los chicos. Tenían un equipo de Fórmula 3 Cordobesa, quisieron armar otro equipo que sea Divisional Karting. Bueno, y ahí arrancamos con el equipo de ellos. Y bueno, después ese equipo se desarmó, no nos siguió más y armamos nuestra propia estructura y bueno, seguimos nosotros solos. ¿Y la primera carrera dónde fue? Nosotros arrancamos a correr en un campeonato que se hacía en Alta Gracia, arrancamos en la tierra, en campeonatos de tierra, estaba al lado del cabalen, del autódromo, al lado estaba hecho el kartódromo y ahí fueron los comienzos. Mirá vos, o sea que esto hablamos de 11 años atrás. Exactamente. Y a esta parte del crecimiento de Josecito, ¿cómo fue la evolución? Si bien aprendimos muchísimas cosas, obviamente después nos cambiamos las categorías de asfalto, con campeonatos que hicieron obviamente con chasis de tierra para abaratar una cuestión de costos. Por ahí el campeonato argentino de asfalto, digamos que es bastante inalcanzable, por así decirlo. Son números muy grandes, así que bueno, fuimos a unos campeonatos provinciales que empezaron a hacer para el asfalto. Y bueno, obviamente avanzar a otras categorías no pudimos por una cuestión de costos también, pero bueno, siempre con el sueño de poder llegar al auto a algunas categorías provinciales o algo de eso. Bien, José, ¿y cómo es el ambiente en el mundo del karting, en el mundo de los fierros? La verdad que el ambiente es muy familiar, si bien por ahí en los últimos años cada vez se está profesionalizando más, cada competencia hay equipos de estructuras muy grandes, pero no se pierde ese folclore, digamos, de que va la familia a acompañar los amigos, comer el asado entre toda la familia, los amigos, eso no se pierde, si bien por ahí los campeonatos cada vez lo van profesionalizando un poquito más, eso está intacto, digamos. Y la preparación antes de subirse al vehículo, al karting, ¿qué tenés que realizar? ¿Es preparación física, obviamente, mental? ¿Tenés un equipo que te acompaña en el armado del auto, o sea, del karting? Sí, obviamente, preparación, como ahora decís, física, lleva también por ahí, y gente dice, bueno, para el karting no hará falta solamente ir sentado, no, la verdad que cansa bastante y, bueno, lleva una exigencia física más que todo por la tensión también y el nerviosismo, la adrenalina que se vive en cada carrera, así que también lleva una preparación física, mentalmente también, inclusive nosotros por momentos estuvimos con psicólogos deportivos en un campeonato que hicimos en Colón y Carolla y, bueno, te ayudan muchísimo a la motivación más que todo. Y el equipo que te acompaña, ¿cómo está conformado? Nosotros, la estructura que tenemos del equipo, estamos, bueno, mi viejo, obviamente, que se encarga todo del asado, de la logística. Y que te acompaña a todos lados, lo tenemos. Sí, sí, obviamente, me acompaña a todos lados, así que, bueno, y después amigos que van a apoyar y tema motorización, alquilamos motores, el motor me lo llevan a la carrera. Y, bueno, preparación de chasis, estábamos con preparación de Adrián Mancini, que era un chasis de Córdoba, ahora para este campeonato, por una cuestión de que él no asiste a este campeonato, vamos a ir con atención propia. José, bueno, la primera fecha no se pudo correr, hubo ahí algunos problemas con la organización, ustedes no llegaron a Río Cuarto, pero había algunos equipos que ya estaban allí, le avisaron prácticamente a último momento, pero va a llegar esa primera fecha, que va a ser mañana, precisamente. Sí, exactamente. Se estaba por largar antes del campeonato, se había frenado por una cuestión de pandemia, no se podían hacer unos protocolos, bueno, una serie de cosas. Así que estuvimos con bastante inactividad durante el año. Cuando se iba a volver a largar, hubo un problema de la organización, el campeonato que íbamos a hacer, y, bueno, ahora hubo un cambio de organización, se nos había avisado, justamente, como decimos, unas horas antes, que por ahí mucha gente se quedó molesta también con eso, porque estaba todo listo, todo preparado para ir, y, bueno, se nos avisaron unas horas antes que se suspendía la carrera. Así que ahora, para el día sábado, como el domingo son las elecciones, se hace toda la actividad desde el día sábado de la mañana, con entrenamientos, clasificación, series, finales, y, bueno, finalizado en entregas de premios. ¿Esa carrera, perdón, dónde va a ser? En Río Cuarto. En Río Cuarto. Exactamente. Mañana. Va a ser del campeonato de zona sur. Si bien esa zona va a estar sumando de las cuatro fechas que vamos a hacer, dos fechas van a sumar por un campeonato provincial, que se va a poner en conjunto con el Cártodromo de Colonia Carroja. Bien. ¿Y ese campeonato cuándo arrancaría en sí? A partir de la tercera fecha, el zona sur va a sumar para el provincial. No se sabe todavía si va a ser la primera el provincial o si la primera el provincial será en Colonia Carroja. Claro. ¿Es un deporte caro para llegar adelante? Sí, la verdad que por ahí en cuestión te condiciona mucho el tema del presupuesto para cada carrera. Y, bueno, no sé si está ahora un monto exacto, obviamente, pero, bueno, conlleva mucho. Y nosotros, por ejemplo, lo hacemos con 100% de sponsorización, publicidades. Así que estamos trabajando prácticamente todas las semanas para conseguir publicidades y, bueno, poder ir a cada carrera. Lo importante, hablamos fuera de, antes de empezar la charla acá en vivo, de eso, del apoyo de las empresas, por ahí gente particular que también es amante al karting y que no se anima a subir, te hace algún aporte para incentivarte. ¿Eso es fundamental? Porque si no, es prácticamente imposible. Como están los costos hoy por hoy, es complicado, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos muchas empresas incondicionalmente por ahí que... Si querés nombrar, nombrás, no hay ningún... Está bien. Incondicionalmente, empresas que nos apoyan para las carreras, que, bueno, obviamente, los llevamos en las calcomanías, en los karting, en la indumentaria, en la carpa de los boxes que tenemos armados, también los banners. Y, bueno, siempre mostrando esas publicidades para representarlos y, bueno, es un apoyo muy grande que nos dan cada uno. Bien. José, ¿qué significa tu papá? Y, bueno, él, obviamente, iniciamos con esto, que a él también le gusta muchísimo esto, y íbamos juntos siempre a las carreras y, obviamente, gracias a él, logramos un montón de cosas, hacer todo este proyecto, que con un montón de contactos, conocidos, nos acortan muchos caminos para poder llegar a empezar y hacer todo lo que conlleva a tener un equipo, a toda la estructura, desde ya sea trailer para los viajes, carpa, bueno, un montón de cosas que gente ni se imagina que hay detrás de cada carrera, ¿no? Y, bueno, significa muchísimo para mí, lo quiero mucho, obviamente, y, bueno, y no solo él, sino toda mi familia. Es como carrera que hay, va al karting y va tu papá. Sí, obviamente. Los dos del mundo no pueden faltar. Somos los dos fijos, piloto y mi papá. Qué lindo. Siempre, siempre es lindo que alguien lo acompañe, más si es un familiar directo, como en este caso tu viejo, que se está acompañando acá, una gran persona, que lo queremos mucho acá en Hernando, es muy conocido. No, no, la verdad que, bueno, mirá, yo siempre estuve con el tema de los autos de carrera. Yo, José, te contaba, yo le hacía la logística a un equipo, el equipo, bueno, decidió para ocupar a los chicos, ¿no? Agregar karting, donde considerábamos que, bueno, un deporte saca a los chicos del alcohol, de la droga, ¿no es cierto? Y generarle una ocupación. Así que, bueno, cuando ese equipo se disuelve, había que ya poner las pilas para hacer algo propio, porque era como que a un chico le des un paquete de caramelo, se comió uno y se lo saca, ¿no es cierto? Así que, bueno, con el apoyo de mucha gente nos iniciamos y acá estamos. Ahí estamos. Y, bueno, a mí me toca, no sé si es más fácil manejar o conseguir el presupuesto. Que no es fácil eso, ¿eh? Conseguir presupuesto, los sponsors. Por eso yo digo, si lo quieren nombrar los sponsors, están... Ya, José, indudablemente, lo va a decir, mirá, acá en Hernando, un poco a José deportivamente lo han adoptado, porque tenemos varias empresas, ¿no es cierto?, que gracias a ellos podemos estar en pista, ¿no? Yo le pregunté a Josécito qué significa su padre, pero ¿qué significa Josécito para su padre? Es un orgullo muy grande, ¿viste? Un orgullo porque yo lo hice toda la vida y hoy poder hacerlo para él, ¿no es cierto?, realmente me deja con mucha satisfacción. ¿Cómo está el equipo para mañana? Mirá, con mucha fe. José te decía recién, competimos con grandes equipos, con excelentes pilotos, con grandes presupuestos, pero bueno, yo creo que hay que dar peleas, siempre hemos estado mezclados ahí, así que vamos con mucha fe. Bien. Bueno, entonces el lunes vamos a tener todos los resultados para que la gente también conozca el paso a paso de este campeonato que se inicia. Yo agradecerles a ustedes la visita, obviamente decirles lo mejor para este nuevo inicio del campeonato, que ese karting vaya a toda máquina y que no suceda nada raro, que no se rompa, o si se rompe que sea fácil de arreglar y a seguir en pista. Mirá, sí, el factor suerte acá también es indudable que tenés que tener la cuota de suerte, aparte de todo el trabajo y todas las precauciones que se toman, siempre por ahí hay cositas donde el diablo puede meter la cola, ¿no? Pero indudablemente que ya le vamos a estar pasando nosotros que después de cada carrera a ustedes, a los medios colegas de ustedes, le pasemos la información, salga bien o salga mal, porque este es un deporte que no siempre certifica que los resultados sean óptimos. Como todo deporte, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, sí, obviamente lo que hablaban para la carrera, el tema factor suerte, por ahí es muy lindo el deporte motor, pero por ahí es bastante ingrato también. Así que bueno, por ahí vamos con el miedo a la mala suerte, pero bueno, a tener fe que va a estar todo bien. Y bueno, nombrar a todas las publicidades que me apoyan en todas las carreras, agradecer al frigorífico Natural Peak de la localidad general Foteringan, agradecer a Andrea Primo Seguros de acá de Hernando, agradecer a la comuna de Pampayasta Norte, el Cacahuete Agro de Hernando, agradecer a Cementado Juan Nadalín de la localidad de Río Tercero, tenemos a Verdulería en Manolito de Pampayasta, agradecer también a la regional de consorcio Camineros de Hernando, agradecer al supermercado Día Hernando, y agradecer también a la carnicería La Algarro de Pampayasta Sur. Muy bien, nosotros también le agradecemos a esos sponsors, que sigan apoyando a Josecito, al equipo de Josecito Rostaño, y que se sigan sumando más. La carpa, la pechera, hay lugar para todos. Ojalá, ojalá que se sigan sumando, obviamente siempre son bienvenidos, y bueno, a darle para adelante con todo, y esperemos tener contacto el lunes con buenos resultados. Así va a ser, así va a ser.